Las autoridades colombianas recuperaron 3.493 aletas de tiburón y 117 kilos de vejigas natatorias de pez en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El material iba embalado en 10 cajas que iban a ser exportadas de manera ilegal a Hong Kong, China, y se movilizó como una encomienda por el muelle de carga del aeropuerto, según un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá. Las autoridades calculan que para conseguir esa cantidad de aletas debieron ser sacrificados entre 900 y 1.000 tiburones de diferentes especies con tamaños entre 1 y 5 metros de longitud, ocasionando un daño ambiental irreparable para los ecosistemas acuáticos del territorio colombiano. Las cajas llegaron solas en una encomienda y fue la empresa de transporte quien inicialmente alertó a las autoridades, según dijo la Secretaría de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia. Se ha determinado que cinco de los diez bultos recuperados tenían en su interior vejigas de pez, que se está estudiando a qué especie pertenecen, y las otras cinco tenían aletas de tiburón y en ningún caso llevaban los papeles necesarios para ser transportadas. El gobierno prohíbe cualquier comercialización y procesamiento de tiburones, rayas marinas y químeras en Colombia, especies que son apreciadas en otras partes del mundo. Hong Kong, donde la ley penaliza la importación, exportación o procesamiento de especies amenazadas sin licencia con hasta 10 años de cárcel y una multa de hasta 1,29 millones de dólares, es un lugar de tránsito clave del tráfico ilegal de animales.